Y nos gusta darles opciones para que puedan escribir en la cartita o para que puedan hacer algún regalo, por eso nos vamos a ir a nuestro móvil de exteriores. Estamos en Paso del Paraná, allí está Lissandra, precisamente en la isla de CKEA, con los productos de CKEA Beauty y de CKEA Wellness. Está entonces para contarnos todos estos detalles. Lissandra, adelante. Ahí te vemos. Retomamos el contacto. Bueno, nosotros llegamos ahora hasta el shopping Paso del Paraná. Aquí nos encontramos en la isla de CKEA, con María José Armándala, por supuesto. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien y muy contentos. Hoy con opciones distintas para un cuidado personal para los regalos navideños. Claro, ya queda muy poquito. ¿Qué opciones podemos encontrar? Tenemos un montón de opciones y muy variadas. Si querés, pasa por acá y te voy a mostrar. Dale. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, tenemos una crema hidratante que renueva el ADN. Se utiliza un poquito a la mañana y un poquito a la noche. Y un roller curvador, que este está buenísimo para la zona de ojos, para la zona de lo que es el rostro, para oxigenar y para masajear esta zona que muchas veces se inflama y es por retención de líquidos. Claro, ya viene ese kit. ¿Y acá, por ejemplo? Acá tenemos algo más wellness, más relacionado a lo que es la aromaterapia. Es una vela premium de soja y un difusor también. Este es de coco, pero tenemos diferentes gustos como para que puedan tener en su casa o en algún ambiente y poder tener un rico aroma. También si no tenés esta opción, ¿no? Que es muy elegida. Exactamente. Tenemos gift cards, que las gift cards tienen el valor por un mes y pueden, por ejemplo, comprar un monto y hacerse, por ejemplo, tratamientos, tanto en Paraná como en Santa Fe. Y pueden relacionarlo, por ejemplo, con alguna loción corporal hidratante, se me ocurre, por ejemplo, con una presoterapia o con un masaje descontracturante. Estos llevan mucho, como el regalito más el mimo, tanto en el consultorio de Paraná como de Santa Fe. Genial. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Bien. Esto es divino, es una bruma frecuencial antiestrés que nos protege de las pantallas azules y además hidrata. Este lo podemos colocar cada dos o tres horas. Mirá, te lo voy a mostrar en vivo en directo para que veas lo que es el splash. Es muy divino y aparte súper refresca. ¿Ves? Se coloca así sin ningún tipo de problema, se renueva cada dos o tres horas y es divino. Con minerales del mar, que eso es muy bueno. Y protector, ¿no? Exactamente. Y la espuma de limpieza facial, que limpia, desmaquilla, hidrata. También para la rutina facial, para tener la piel limpia y sin, por ahí, las impurezas de todos los días, ¿no? Bueno, buen combo ese, ¿eh? También veo que algunas cremas vienen con los elementos. Exacto. Se puede complementar, por ejemplo, un serum hialuronic, que tiene dos tipos de ácido hialurónico puro. Y lo podemos complementar, por ejemplo, con este kit de roller que a la gente le encanta. Se cambian los cabezales y también sirve para masajear la piel y masajear el rostro. Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de roller. Ahí te enseñan cómo usarlo. Exactamente. Nosotros, igual acá, cuando pasan por la isla de CKEA o en CKEA Paraná o en Santa Fe, vamos a brindar un asesoramiento en el caso de que no lo sepan usar. Pero lo importante es que no se calienta porque la piedra es muy buena. A diferencia de otros rollers que por ahí pueden conseguir en el mercado, este tiene una piedra que es amatista y es muy buena la piedra. Entonces van a sentir realmente los efectos descongestivos que le venden la misma piedra, ¿no? Bueno, opciones hay para todos los gustos, lo que estamos viendo. También trabajan con diferentes tarjetas, promociones. Exactamente. Tanto para tratamientos no invasivos como para productos tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, esta semana tenemos con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe descuentos de hasta un 40% de descuento y tres cuotas sin interés, que es un montón. Y también hoy, martes, hay descuentos con tarjeta naranja. También tenemos descuentos con Go Cuotas. Por ejemplo, si no tienen tarjetas de crédito, pueden tener opciones con tarjetas de débito. Así que la verdad es que hay como para poder aprovechar y disfrutar al margen de esta crisis que estamos viviendo, poder mimarnos y hacernos un regalo. Hoy en CKEA realmente es posible. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Muy bien. CKEA, isla que se encuentra aquí en el Shopping Paso del Paraná, también lo podés encontrar en Santa Fe. Bueno, opciones ya para la Navidad que queda muy poquito. Por supuesto. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego.